La diócesis de Valencia contará con una delegación de la Asociación Europea de Sordos Católicos. Estará ubicada en la Casa del Seglar, en la Iglesia de San Lorenzo de la ciudad de Valencia. Así lo anunció el cardenal Cañizares, quien también designará para la comunidad de sordos católicos de la diócesis una parroquia propia bajo la advocación de Santa María del Silencio. Estos anuncios tuvieron lugar durante una audiencia en Palacio Arzobispal, en la que el cardenal recibió a los responsables de entidades europeas de personas sordas católicas.